o la creados amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo quitar el corrector en samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 50 a 70 a 80 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a ir a la opción que dice ajustes de allí vamos a una opción que se llama ya les voy a decir administración general le damos allí luego le damos en la opción que dice idioma y entrada luego vamos a seleccionar la opción que dice teclado en pantalla vamos a seleccionar donde dice teclado samsung de allí este va a aparecer una serie de opciones en la cual vamos a buscar la que dice escritura inteligente entonces de allí este es de repente les va a aparecer esto activado y lo que tienen que hacer es desactivar dicha opción y de esa manera muy rápida y sencilla estaríamos quitando el corrector en el samsung galaxy a 10 a 20 a 30 a 50 a 70 y a 80 de una manera muy fácil y sencilla